Dos de cada diez embarazos en el país son de niñas y adolescentes, incluyendo a menores de 15 años de edad, casos que preocupan a la Organización de Mujeres por la Paz, Hormusa, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es hablar también de esa restitución de derechos de la cual el Estado debe de estar garantizando medidas paliativas y en este caso política pública que garantice esa restitución de derechos que ha tenido esta niña en el transcurso de su vida y que producto de esa vulneración, de ese derecho primario a la educación, es precisamente el que está enfrentando una maternidad impuesta. Otros indicadores reflejan que un 65% de los casos de infecciones de transmisión sexual son en mujeres, además que el 77% de nuevos casos de cáncer son de este grupo poblacional, pero estas cifras son del año 2022, motivo por el cual Hormusa pide a las autoridades que mejoren el acceso a la salud de las mujeres, además de publicar información actualizada sobre las enfermedades. Datos que puedan hacer, digamos, esa evidencia para construir política pública. Definitivamente es necesario contar con DARTO y pedimos precisamente eso, que puedan crearse esos mecanismos donde se pueda compartir esa información para construir, digamos, políticas públicas consultadas y que nazcan precisamente desde los territorios. Para reducir la brecha en salud, este organismo sugiere fortalecer la detección oportuna de la violencia sexual y otras formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. De igual forma, proveer información en temas de salud sexual y reproductiva para la toma de decisiones. Un reporte de Néstor Hernández. Un reporte de Néstor Hernández.